Hola a todos. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. En momentos difíciles, es fácil sentirse abrumado. Nuestros problemas. Parecen grandes, pero Dios. Es aún más grande. Recordemos que Él es nuestra esperanza. Confiemos en su plan de bendición. Hablamos con nuestra alma. Busquemos la paz de la oración. Esperar en Dios nos traerá victoria. Oh Señor, en los momentos más difíciles, ayúdame a mantener una actitud fuerte. Y una fe inquebrantable. Para recordar tu inmensa fuerza. Que es más grande que cualquier desafío. Y que hace posible lo que parece imposible. Para el hombre. Amén. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número, ganadores de las loterías. Les tengo tres. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 07. Anotando en este momento. Con C07. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en. Cualquier lotería. La primera la real. Gana más. Nacional. Loteca New York. Florida. Quiniela Pale. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de WhatsApp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante Pale. Le estoy dando. Diario. Vamos con el segundo. Número es el. 83. Suerte a todos. Tercer número es el. 47. Éxito. Buenas suertes a todos. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y comentario. Bendiciones.